Hola mis amores, les habla su amiga de siempre, Mirta Pérez. En esta ocasión quiero decirles que recuerden esta fecha, 22 de febrero de 2020. Para mí se cumple un gran sueño que he tenido siempre y que creo que es este el momento. Es un taller experimental que haré con un aprendizaje y enseñanza. Porque para mí también será un aprendizaje. Es mostrar en dos horas, de 4 a 6 de la tarde, en la Academia de Ciencia y Arte de la Voz. Todas esas experiencias, todo lo que pude haber aprendido, todo lo que estoy aprendiendo todavía, porque yo nunca dejo de aprender. Creo que los seres humanos nunca dejamos de aprender. Todos los días aprendemos algo. Yo quiero en esas dos horas poder abarcar todo lo que pueda con respecto a la expresión corporal, a mejorar la expresión corporal, a entender lo de la interpretación, a mejorar la interpretación, a mejorar muchas cosas. Con mis experiencias, que creo que ustedes saben que han sido maravillosas, gracias a Dios, aprendí mucho. Tengo grandes maestros de la música, del canto, en baile, en actuación, todo eso que está dentro de mí, todo lo que he ido aprendiendo en un escenario. Allí lo desarrollas y lo aprende aún más. Es donde realmente te gradúas, en un escenario. Bueno, ya estaré dando algunos tips que a mí me han valido de mucho y que no es una cátedra, por supuesto. Pero sí, sí es importante que si tengo 56 casi años de carrera, he aprendido bastante. He aprendido muchas cosas y tengo que aprender todavía muchas más, porque creo que me queda mucho tiempo. Muchas ganas, muchas ganas, muchos deseos de seguir aprendiendo y de seguir enseñando y de seguir mostrando. Bueno, los espero. Primeramente, Dios, si tienen a bien acompañarme, también estaremos recordando anécdotas, anécdotas que me encantan, las cosas buenas que te pasan en un escenario y que tienes que resolver, que ahí tienes que resolver, porque el show debe continuar, siempre, siempre. Los espero el 22 de febrero, de 4 a 6 de la tarde, en la Academia, un sitio mágico, un sitio mágico y hermoso, de Yoconda, Salcedo. Bueno, es un sitio demasiado bello y hermoso y con mucha energía. Y les repito, 22 de febrero 2020, de 4 a 6 de la tarde. Después, en los comentarios, les diré cuál es exactamente la dirección. Les seguiré informando. Que tengan buen día y gracias. Gracias por su atención. Un besote y los quiero. Los quiero.